Urgimos al gobierno de Nicaragua a restablecer las condiciones para que el diálogo entre todas las partes sea posible. En atención a las actuales circunstancias, Costa Rica no puede permanecer silenciosa. Seguiremos alzando nuestra voz en defensa de una población sujeta a acciones arbitrarias que conllevan un incumplimiento de las obligaciones estipuladas en diferentes pactos y principios de derechos humanos. Costa Rica urge una pronta reacción de parte del gobierno nicaragüense y de la comunidad internacional para atender esta grave situación que no es sostenible. Continuaremos alzando nuestra voz hasta que la razón, el buen juicio y el respeto irrestricto a los derechos humanos regresen a Nicaragua.